Álvaro Uribe publicó un nuevo video sobre el juicio en su contra. Asegura que Deyanira Gómez, una de las testigos, estaría vinculada a las FARC. En su video, el exmandatario asegura que la exesposa de Monsalve se hizo contratar en la cárcel para poder casarse con Monsalve. El expresidente Álvaro Uribe dio a conocer el tercer video de una serie en la que él explica un presunto montaje en su contra. En este se refiere a cómo Deyanira Gómez es mencionada en los informes de inteligencia militar como integrante de las FARC. La médica de Deyanira es mencionada como integrante de las FARC. Así aparecen informes de inteligencia militar y también por relatos periodísticos obtenidos en conversaciones con ciudadanos de su municipio, Cundila Marqués. Fue contratada Deyanira por la cárcel como médica. Allí se conoció y se convirtió en esposa del recluso Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en el caso del expresidente. Contribuyó a ingresar los dos relojes, la grabadora de reloj que nunca entregaron a la justicia. Esa trampa es otro indicativo del montaje. Le echaron de un trabajo y dijo que era por influencia mía. Los empleadores a quienes no conozco en comunicado público, pero explicaron que el despido fue por desempeño laboral. Añadió que Deyanira denunció persecuciones nunca aprobadas, las cuales también fueron atribuidas a mi persona. Con eso ella consiguió el asilo que Canadá le otorgó. ¡Qué casualidad! El mismo día que me llamaron a indagatoria, empatiza el ex senador. Para terminar el metraje dice que ese asilo lo tramitó la ONG en defensa de los presos políticos, la cual pagó, según Álvaro Uribe, 12 millones de pesos a la familia de Monsalve, aproximadamente, de la cual el senador Iván Cepeda es contribuyente. Deyanira participó aquí haciéndose contratar en la cárcel, convirtiéndose en esposa de Monsalve participando activamente en el montaje y consiguiéndose un asilo en Canadá. Los otros videos de Uribe. En el primer video de la serie, el expresidente habla sobre la interceptación de su teléfono. Allí asegura que aunque la persona que escuchó su voz advirtió del hecho, le dijeron que siguiera. El magistrado Barceló de la Corte Suprema, ponente inicial del proceso en mi contra, ordenó interceptar el teléfono del representante Milton Córdoba. Cuando ya iban a escuchar de las interceptaciones, el operador le dijo. Estoy escuchando esa Álvaro Uribe. Ustedes me pasaron por el teléfono de Álvaro Uribe. Él les advirtió el error. Sin embargo, le dijeron, siga. En ese punto, el error inicial se convierte en un delito de dolor. Hay premeditación. Se muestra el interés de hacerme daño y no ha habido avance de acciones judiciales, señaló el desmandatario. En el segundo video, habla de supuestas contribuciones económicas hechas por Iván Cepeda a una ONG de presos políticos. Estas mismas contribuciones las retoma en el tercer video de la serie cuando se refiere a Elianira Gómez. El senador Iván Cepeda ha hecho contribuciones económicas de dinero a la ONG de defensa de los presos políticos. Esa ONG le entregó aproximadamente 12 millones de pesos a la familia de recluso Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro y otros delitos graves. Monsalve, el mismo que ha acusado a mi hermano y a mí mentirosamente en relaciones con los paramilitares, indicó el ex senador. Añade que no considera haberle hecho algún daño al senador Cepeda. Que yo hubiera hecho algo al senador Cepeda. Que tal que yo hiciera esa gestoría de recursos. Pero al senador Cepeda le perdonan todo, y se ha inventado el argumento de que M está en derechos humanos. Y como está en derechos humanos, puede hacer todo lo que viola la ley. Y eso no tiene fundamento legal. Aseguró. Es de resaltar que por ahora lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe carece de pruebas a la sección de los informes de inteligencia militar que señalan a Yanira Gómez como miembro de las FARC. Pues según reveló la revista Semana, Gómez es descrita por un informe de la Central de Contra Inteligencia Militar número 2, fechado en Ibagué el 3 de noviembre de 2006 como de Yanira Gómez Sarmiento, alias Chiqui, médica de las estructuras delincuenciales de las FARC en los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Se está a la espera de más detalles.